¿Qué es lo que hay? ¿Es lo que hay? Está en contacto con nosotros VíaZoon. Chicos, ¿cómo están? Miguel Burgos, ambos, ¿no? Padre e hijo. Padre e hijo, ¿cómo estás Ivana? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que hay? Cuéntenme, ¿qué quedó de todo esto? Bueno, te contamos un resumen de toda la historia. Rápido porque estamos justos de tiempo, vamos, dale. Bueno, éramos todos músicos de Chéveres, la pandemia, bueno, bueno, ocasionó todo este problema, viste, de no poder ir a tocar y toda la cuestión. Y para salir a laburar, ya cuando se abrió un poco, formamos esta banda que se llama Lo que hay, junto con mi viejo, somos socios, tres socios más que tenemos ahí. Y bueno, acá estamos remando hola, mirando buena onda en los bailes, hacemos todo el repertorio que hacemos, digamos, Chéveres, buscando cosas nuevas. ¿Todos los músicos de Chéveres se fueron a esta nueva banda ahora? Estamos todos ahí, todos ahí, remando hola y bueno. ¿Y qué repertorio hacen? Y tenemos temas de Rubiño, del Toro, de Fernando, temas actuales. Hay bastantes. Bien, y se van a juntar ahora, por ejemplo, esta noche, con un ex Chévere también. Sí, ¿qué tal Ivana? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Sí, nos vamos a juntar, como dijiste, Estación B, un lugar muy bonito, muy lindo. Ya es nuestra segunda, ¿no? Segunda noche, ahí. Segunda actuación ahí, nos fue bárbaro, muy lindo. Y bueno, un proyecto que surgió, como muchos proyectos, que surgieron de esta pandemia. Porque si me hubiese pasado lo de la pandemia, no sé si te estoy contando esto. Pero bueno, esto es producto de eso, del barate, del montón de circunstancias y de la necesidad, a veces, laboral que tuvimos. Y bueno, pero te quiero dejar en claro algo, para vos y para la audiencia, que muchos nos preguntan, que el señor Pato Lugones es, ¿cómo te puedo decir? Él es como nuestro co-equiper en todo, porque nos ha brindado la posibilidad de prestarnos los instrumentos, las cosas. Y apoyarnos, la verdad es que una cosa, para sacarse el sombrero mil veces. Y aprovecho para mandar un saludo al Pato, si quiere, nos está viendo el Pato. Y bueno, como te decía mi hijo, un proyecto que surgió después de todo esto. Claro, es cierto. Y lo hacemos con la mejor disposición, con la mejor buena onda, la mejor música, que la gente se divierta. O sea, eso es el punto número uno. Perfecto. Esta noche lo que estamos en la Estación Bip, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde esta noche? Así nos despedimos. Estamos justo, muy justo. Esta noche en la Estación Bip, ahí en la Avenida Alem, 800 por ahí. Mañana estamos en Caña de Machado, pasando el río primero, con un invitado que nos estuvo en el cielo, que es el Pato Ladis. Entonces, vamos a romper con Fernando, y viene un músico también muy reconocido, el cuerdote de Ternabacio, que nos va a estar acompañando. Perfecto. Me encantó. Muchísimas gracias, chico. Entonces, esta noche en la Avenida Alem, al 800, va a estar ahí esta nueva banda con músicos de Ex Chévere, que se llama Es lo que hay. Y bueno, ahí seguramente se van a poder divertir con todo lo que es el repertorio cuarteteros. Cuarteteros.